Madrid se convierte en arte contemporáneo y el mundo del arte contemporáneo viene a Madrid, con lo cual es siempre una ocasión extraordinaria para esta ciudad y para la región y para dar paso a la programación más intensa del año. La Comunidad de Madrid, como no podría ser de otra manera, se suma entusiasta a este acontecimiento, a esta semana de intensa actividad, a través de sus espacios, de sus salas y del Centro de Arte 2 de Mayo. Pero entre toda la programación que tenemos y que a lo largo de este acto se destacará, pues por parte de la Comunidad de Madrid sobre todo destacar el premio Jóvenes Artistas que se otorga en arco a la mejor obra de un artista de menos de 40 años, que llega ya a su decimosegunda edición. También la programación de las salas, entre las que destacarían sobre todo las de la Comunidad de Madrid, la Sala de Cala 31, que acoge la exposición de Pello Irafu, que se inauguró la semana pasada, la Sala de Canal Isabel II, que presenta la exposición de Pablo Genoves, la Sala de Arte Joven, que continúa con su atención a los artistas más jóvenes de la Comunidad, con la exposición Citi, y el Centro de Arte 2 de Mayo, del que yo soy responsable, que en estos días presenta tres exposiciones, que son la de Jeremy Deller, quien la programó la semana pasada, un artista británico, Carlos Garaicoa, que ya lleva dos meses de exposición con un tremendo éxito, la selección de los fondos de la colección Fundación Arco, que están depositados en el Centro de Arte 2 de Mayo, en virtud a un convenio firmado el año pasado, y que se acaban de cambiar la presentación, especialmente también con ocasión de esta exposición, y además presentamos una intervención también dentro de este magnífico marco que nos permite conocer el arte de Colombia, en exposición titulada Naturalesa Nominal, de la que es el curador Jaime Cerón, que nos acompaña también hoy aquí. También, la semana próxima, presentaremos el catálogo de la colección Fundación Arco, el primer catálogo completo de la colección, que recoge sus casi 300 obras, y que desde luego es para el Centro de Arte 2 de Mayo de la comunidad, un verdadero lujo contar con él. Sin más, consejera, listo. Gracias. Gracias. Gracias.